¡Hola! ¡Buenas a todos! Vamos a continuar con... CEMO Hospital Pienso pronunciarlo así, ya me da igual todo Eh... CEMO Hospital Esta vez, tercer hospital ya Colocarás tu hospital en una zona caudalada Y, según la imagen del principio Creo que ya sé cuál es la novedad que va a venir hoy De hecho, seguro, hay un helipuerto ¡Eso es malo! Eso es bueno, pero eso es malo Pero da igual Eh... Ya lo veremos Esta vez, colocarás tu hospital en una zona caudalada El Ministerio de Sanidad espera que consigas cura a muchos pacientes Tendrás que ganarte una buena reputación para empezar Pero una vez que el hospital empieza a funcionar Entonces tendré que ganar todo el dinero que puedas Siempre hago eso Y luego, liar la par de alguna forma Y acabar con mi hospital destruido Al principio Eh... Vendí la propiedad para construir en un parque de atracciones Y... Gané dinero de esa forma especulando con el terreno Luego Destilé mi propio whisky Y lo vendí al por mayor Y luego tuve que quemar el hospital para ocultar las pruebas Tenemos que seguir subiendo en el escalafón De... De la pirámide Del éxito criminalístico Y me parece que ahora en este hospital Vamos a tener que Probablemente Hacer tráfico de órganos o algo así A ver si podemos hacer un quirófano o algo No sé si todavía se pueden hacer quirófanos Pero hay que traficar con órganos de alguna forma Ya veremos cómo Además estamos en una zona rica No van a sospechar del hospital de la zona rica Así que eso es bueno Y luego Seguir con mi plan maestro Para dominar El mercado laboral Y probablemente Después de traficar con órganos Vamos a Hacer trata de blancas o algo así Y ya para culminar El plan maestro Pasaremos a donde está el dinero de verdad Efectivamente Un taller de copias falsas De marcas de moda Ahí es donde De verdad Podremos Expresarnos Y mostrar toda nuestra maldad Haciendo copias chinas De Bolsos Y todo eso O sea que eso Si curas dentro de un plazo determinado Conseguirás aumentar tu reputación Cosas ¡Uh! Espérate un momento Ganar una prima extra Y enfermedades como el síndrome del rey Y tendrás presupuesto Para construir un quirófano Sí que va a haber quirófano aquí Fantástico Y una enfermería adyacente No sé qué hace esto Pero vale Tienes que ganar 20.000 dólares Para superar este nivel Lo dudo mucho Vamos a poner el tiempo lento Y Construir Pero Oh Esta partida Villa Grande Lo cual es irónico Porque todas las regiones Son bastante pequeñicas Y caras Tendré que pedir préstamo al banco Y luego al final Tardaremos un huevo Por el puñetero préstamo al banco Estoy seguro De ello ¿Qué objetivos tenemos? Antes de empezar Curar a 60 personas Por esto no creo que haya problema realmente El problema va a ser la pasta Porque va a ser caro expandir Y todo eso Y El quirófano es caro De mantener me parece Por suerte me parece Que la otra de las mecánicas Que hay más avanzadas en el juego No va a estar todavía Porque se convierte esto En Un ejercicio de balancear Los números Que no puede ser Y siempre salgo perdiendo Pero bueno Lo que voy a hacer es Probablemente voy a hacer un corte aquí Como el principio siempre es igual Poner cosas Y eso Voy a Avanzar Voy a construir las cosas rápidamente En lugar de perder mil años Para que no se me acabe el tiempo Y vuelvo en un segundo Antes de contratar al personal Contratar Sigue que personal Hay que El personal sigue que contratarlo Importante en directo No en directo En diferido ¿Qué más da? Ahora lo Ahora volvemos Venga Un momento ¿Vale? Hemos vuelto Hasta punto de abrir el hospital No tengo a nadie contratado Cosas que hemos hecho Es importante Haber que repasar Ahora uno por uno Porque Dios Aquí no voy a tener nada de espacio Aquí está diseñado un poco regular Pero lo importante es que tenemos esqueletos Mirando Aunque siempre están Sin mirar directamente a la cama Están mirando Madre mía ¿Por qué coloque esto así? Creo que no cabía de otra forma Cosa más fea Fantástico A ver Primero He tenido que pedir un préstamo al banco de 15.000 O sea que eso es bueno Y aquí no he puesto sillas Ni he decorado ni nada Pero es que se va a acabar el tiempo Y he contratado al personal Tengo solamente dos Recepciones Dos clínicas De consulta Y eso probablemente va a ser Lo que me va a arrastrar Hasta los infiernos Pero bueno Y voy a tener demasiadas salas Para la gente que voy a poder contratar Lo primero Investigación Seguro Con un talento Y una capacidad increíble Interrumpe a los pobres actores Voy a tener que contratar A gente que interrumpe a los actores Que falta de respeto Pero no me queda más remedio No estamos pa' decidir He puesto el tiempo super al mínimo Pero es que si no me voy a dar tiempo A construir Nah Necesito investigadores Sin duda ¿Y a dónde va el mamarracho este? Ah vale Menos mal Pensaba que se iba Buena persona y trabaja mucho Conduce coches de carreras A lo mejor es un hobby un poco caro Pero da igual Con tu hermano gemelo A investigar movidas Sala de descanso la he construido ya Así la gente no pedirá aumentos de sueldo Cada cinco minutos Que creo que tiene algo que ver Aunque a lo mejor no Porque es lo típico de Nunca mirar ninguna guía Ni nada Ir solamente de oído Y no sabes si las cosas Realmente afectan A lo que tú crees O no Va a abrir el hospital Primero Antes que nada Deberíamos poner una Recepcionista Como cosa Y mirad que sala de espera Me he montado Con máquinas de refresco Y el radiador aquí Que no pega ni con cola Pero es que si no Aquí podía haber aprovechado El espacio perfectamente Para poner un par de salas Pero que le den Súper sala de recepción Que no vale para nada Pero hay máquinas de refresco Y aquí Y aquí Y ahí también Y hay otra Y aquí he intentado por una Pero no cabía por los estúpidos bancos Pero Imagina que hay una máquina Estamos en una zona Sin máquinas de bebidas A lo mejor quito estos dos bancos Y pongo máquinas de bebidas No puede haber pasillos Sin máquinas de bebidas Es lo importante realmente De este juego Interrumpe a los actores Pero vamos a ver Que estás aquí Con pincha con el otro Escucha rap Y va calado ¿En serio? Pensaría que no son Dos estilos musicales Que a lo mejor Pegan mucho El uno con el otro Aunque Si lo piensas A lo mejor puedes hacer Alguna especie de Rap Con chunta chunta De fondo Y no queda del todo mal Pero como Géneros separados Yo pensaba que Que a lo mejor no Pero quien sabe Taimada y subversiva Y astuta Guay ¿Quién estima la ubicación? ¿Restaura muebles? No Esta vez no Ya tuvimos suficiente Con Tim Allen Y el otro El vecino Que mira por encima de De la verja En el último hospital No queremos repetir la historia Así que Rap y bacalao Así podré hacer Bitboxing o algo A través de megafonía Para Para los clientes Más médicos Hacen falta Médicos a casco porro Me trae a la segunda guerra mundial Me gusta Que colecciones Me trae a la segunda guerra mundial Solamente Dos Creo que voy a tener Demasiadas pocas consultas Y no sé cómo voy a poder Apañar la movida esta Nos vamos a ir a la mierda Antes de poder Meternos en el mercado De órganos de segunda mano Pero bueno Pasa de contrabando Relojes Falsos Ya veremos Muy educado Rap y bacalao ¿Tú también? Te pongo a ti de recepcionista Y meto a esta en el En la consulta Porque básicamente Tenéis la misma cualificación Aunque tú estás Cualificado de la hostia Tú puede que Seas bueno para el quirófano Que creo que hacía falta Una habilidad especial Participó en un concurso Felicidades Ha ganado el derecho De pasar consulta Maravilloso Por ahora No voy a tener para todo No voy a poder Bueno Vamos a contratar enfermeras A ver si pasa el mes o algo Y me dan nuevos médicos Estos son poco interesantes No le importa el trabajo Pierde el tiempo Y le gusta el piragüismo Pues no tiene mala estadística Bueno Fueros a los insectos Rociándolos con desodorante Trabaja fatal Y es un estorbo Magnífico Por cierto Las Aunque están diseñadas distintas Porque las he puesto en un lado Que normalmente no las pongo Las Las boticas Estas de la abuela Tienen su ventana indiscreta Como siempre Hay una cosa que siempre Tenemos que hacer La ventana indiscreta Para que se pasen recetas De whisky Tenemos a quien que haga whisky Aunque eso fue Nuestro último hospital Pero A lo mejor Todavía Todavía podemos Recuperar Algunos de los antiguos clientes Del otro hospital Que venían a por whisky No estoy seguro Escucha la radio No tiene ningún cuidado Ves catuchas con la mano Creo que no vamos a poder A lo mejor Hacer whisky Pero da igual El mercado del whisky se acabó Ahora vamos a Lo importante ¿Dónde está el dinero? Por ahora Hasta que podamos crear Falsificaciones de bolsos Que es Robar órganos A los pacientes Al fin y al cabo Tienen dos pulmones Que uno les basta Pesca truchas con la mano Me parece una habilidad Perfecta para tener A la hora de Hacer potingues ¿Qué más tenemos? Le gusta el piragüismo Fantástico Vamos a poner esta vez A dos que se puedan llevar bien En la ventana indiscreta Para que cuando se miren A través de la ventana Y se estén hablando Puede decirle una a la otra Voy a hacer una salida De piragüismo Este fin de semana Y la otra diga Perfecto Me apunto Y mientras estás Con la piragua Mientras estamos ahí En los rápidos Se agacha así Por el lado Y coge las truchas Y entonces luego Se las cocinan Y estupendo Y va a tener una amistad Cojonuda Porque se van a Practicar piragüismo Mientras La otra Está en la piragua Así puesta de lado De forma súper precaria Que se va a caer A los rápidos Acogiendo truchas Y luego cocinándolas Por la noche Ahí en una hoguera Y sale todo cojonudo Salvo cuando Inevitablemente Se caiga por la borda La de las truchas Por intentar pescar truchas Mientras estás ahí En los rápidos Que no puede ser Porque es Súper Una falta de seguridad Grandísima Y tendrá algún accidente Que otro Pero ya lo veremos Le encanta montar en tren No Hemos decidido Que nuestras enfermeras Tienen que tener Alguna relación con el agua Hoy Solo porque sí Le encanta montar en tren Te has apuntado dos veces Te has quitado las gafas Y has dicho Soy una persona distinta Pero no Provoca accidentes Bien Unce coches de carreras Juega al golf Neh Trabaja fatal Un estorbo Hostiga a los turistas En los museos Eso sin embargo Me parece bien Vamos a necesitar Una persona Que sepa Lidiar con la gente Porque te vas a dedicar A efectivamente La enfermería Y La cama está en medio Sí Porque aquí parece que cabe Pero no cabe Y compro una cama de más Y entonces decidí Vamos a hacer Una especie de arena Donde los enfermos Tendrán que luchar a muerte Por coger la cama buena La del medio Y mostrar La superioridad que tienen Por encima del resto de pacientes Porque están en la cama del medio Porque han tenido que pelear Uno contra uno Contra el resto de pacientes Y entonces pueden estar aquí En la cama En la cama guay En la buena Y tengo dos Loquerías Y dos Cosas de diagnóstico Y unos váteres Esta vez tenemos váteres No pasa nada Y la gente empieza a venir lentamente Así que debo dejar de inquietar Y contratar más personal Necesito loqueros Y no sé si había Tú eres investigador Estila whisky No, lo siento No, es trabajo para las enfermeras Tenemos un cirujano Porque eventualmente Tenemos que sacar órganos Tal vez podemos Empezar a sacar órganos Es bueno que vaya Contratando al cirujano ya Porque si cuando construyo El quirófano No tengo cirujano La hemos cagado Cuida el jardín a hurtadillas Hostia Ahora que lo digo No he contratado vedeles O sea, mejor que empieces A cuidar del jardín ya Se preocupa mucho En su trabajo Vamos a Diagnosticar a gente Así mientras estás Haciendo un diagnóstico general Puedes irle sacando Algún órgano Así sin que se note Pero tengo loqueros Tengo loqueros Hostiga a los turistas En los museos Madre mía Tengo lo peor de lo peor aquí A manejar al maniquí este Al esqueleto Para inquietar a los pacientes Rápido Y creo que solo voy a poder Tener un loquero hasta ahora Pero Tengo otro cirujano Hostiga a los turistas En los museos ¿Os he sacado De algún grupo de terapia? ¿Estabais todos juntos Como alcohólicos anónimos Pero en plan Hostigadores de museos anónimos? Y os he sacado A todo mi personal Del mismo lado Porque no puede ser Tanta casualidad Esto ya Nada más que os gustan Mira le gusta el piragüismo Fantástico Tú Te vas a dedicar a limpiar Este sitio Que no tiene nada Pero le gusta el piragüismo Así que puede organizarse Con nosotros las dos Para ir a Hacer expediciones De piragüismo Barra Pescar truchas Con la mano Le gusta hacer surf Tú también El grupo de acuático Y el grupo que hostiga museos Míralo Hostiga turistas en los museos Tú Definitivamente aquí Junto con el club de hostigadores De museos De verdad Y Profesor de costura Fantástico Supongo que eso Te vendrá bien para algo Y salta desde el trampolín Ya está Grupo acuático Grupo de Grupo acuático Esto Vamos a tener que poner Nombre a las alas Del hospital Esta va a ser El ala de los hostigadores De museo Esta va a ser El ala de Piragüismo Y A lo mejor podemos llamarlo El ala Michael Phelps O algo de eso Y Y ya está El caso es que Lo he dejado medio construir Porque no me ha dado tiempo a terminar Pero es que si no tengo doctores Pues la hemos cagao El caso es que tengo nada más que un loquero Y no dos Pero bueno Supongo que el siguiente mes Que no me voy a acordar Ya lo contrataré Más salas Porque no he hecho todavía Tengo farmacia Tengo enfermería Tengo infladoterapia Y laringología De hecho creo que están investigando Y ya han descubierto la laringología Porque antes creo que no lo tenía Así que debería crear aquí Las operaciones Tengo He cogido Aunque a lo mejor Como siempre me ha anticipado Dos edificios extra El tercero todavía no lo he comprado Pero es que es el más caro Y aparte Creo que no lo necesito aún Sé que El quirófano va a necesitar Un tamaño grande El quirófano es como la enfermería Prácticamente Un edificio grande O sea una sala grande Así que supongo que me esperaré A tener el nuevo edificio para hacerla O cuando la investigue Ya me pondré a ver si cojo el edificio A lo mejor la puedo meter En este hueco Si pudiera Sería ideal No tener que comprar lo otro Porque por ahora tengo Tengo todo lo que necesito Bien Mecánica nueva de este escenario Emergencias Por eso el helicóptero Ha habido un incidente En funeraria Sin licencia La buena muerte Me pregunto Que es lo peor Que ha podido pasar Con un nombre así Hay tres personas Con catarro atípico Eso no me lo esperaba Y necesitan ser atendidas Inmediatamente Tienes el equipo Y el personal cualificado Necesario Contratado hace 5 minutos Dispones de una Prima máxima de 1200 Por hacerte cargo De esta urgencia Pero si fracasas Tu reputación Será seriamente dañada Emergencias Si la cagas La cagas en la reputación Si lo haces bien Te dan pasta Y pasta es bueno Y tienes relojito Para las emergencias Y ahora se verá Venir al helicóptero Vamos a acelerar un poco El tiempo Que es lo peor Que puede pasar Y aquí si que voy a tener Que manejar Las listas de espera Para que Y sobre todo Porque tengo pocas consultas Ideal Quería haber creado 4 en este hospital Y fíjate A lo mejor En el nuevo ALA Puedo crear un par De consultas nuevas Lo cual me recuerda Mientras estos vienen A hacer lo suyo Tienen catarro atípico Tendrán que venir aquí Al clan de las surferas Para curarse Imagino ¿Qué tal si vamos Investigando curas? Porque me gustaría Que no se me muriera La gente Así que Mierda Investigación farmacéutica Creo que la voy a chetar Un poco 15 No Y material de curas También Tengo una idea Material de curas 25 Y el resto Investigación farmacéutica No sé si Esto lo estoy haciendo bien A lo mejor Tiene que haber Cogido Material de diagnosis Primero Para que me den Nuevas salas Pero ¿Qué le vamos a hacer? ¿A dónde? ¿A dónde venís? ¡Un momento! ¡Es verdad! Me acabo de acordar La mayoría de estos No necesitan Pasar consulta Espero que no Os Espero que no os Importa esperar de pie Las cosas como son Porque No tengo Asientos aquí Es que no está terminada Este ala Hemos abierto así un poco A lo loco Mira a todos los surferos Como les gusta estar aquí Sin nada que hacer Porque ya me dirás Que están haciendo aquí Los bedeles Además de pasar frío Porque no tengo construido Nada Y por lo tanto No tengo radiadores Puestos en casi ningún lado Laringología y me caguen ¿Qué habéis liado? Hemos descubierto Dulce y la gástrica La culpa El whisky De la señora MacGyver ¿Cómo se nos echa en falta? De verdad Desde que nos fuimos El whisky De toda esta zona No ha sido lo mismo Aunque supone Que ahora estamos En una zona caudalada Distinta a la anterior Pero da igual El whisky Nuestro Era ya de fama mundial Me pregunto Cómo mierdas Hacer esto ¿Cuántas salas Puedo meter? Dos Tres Qué pasillo Más feo Pero da igual A tomar por saco Y sobre todo Muchas ventanas Para que la gente Pueda ver Cómo revientan Cabezas Y cómo Todas esas cosas Oye Tenemos dos vales Os estáis cuerando En las dos ¿No? Mientras tanto Mirad cómo explotamos Algunas cuantas cabezas Oh mierda Se me olvidó Las cosas Por Dios Qué prisas Una máquina de vida Dentro Del explotacabezas Tal vez Aunque delante Sin duda Para que la gente Pueda tomarse un refresco Mientras mira eso Papelera Planta Un radiador También No veo por qué no Lo pongo así Que lo compartan Las dos salas Una planta aquí Y yo creo que se me olvida El extintor Sin duda No sé cómo es posible Después de tantas veces Un extintor ahí Difícil de acceso Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más Otra ¿Alternamos? ¿Infladoterapia Laringología? Vamos a alternar Oh mierda No tengo pasta Tú te has curado ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Nos hemos curado? ¿Se han curado? Has salvado a tres personas Hace un total de tres He ganado 1200 Que tampoco es que sea una barbaridad Pero vale El caso es que tengo que pedir otra Tengo que pedir otra Otro adelanto al banco Tengo que pedir otro préstamo Vamos a poner el tiempo más rápido Al fin y al cabo Ya no tengo por qué construir tanto Pero es que por algún motivo me inquieto Y tengo que ponerlo en lento Digo seguro que me estoy perdiendo algo No puedo hacer de verdad Una laringología puedo hacer Así que vamos a alternar Mientras tendré una y una No quiero pedir más préstamo Si es posible Y muchas ventanas Para que todo el mundo pueda Mientras le explotan la cabeza Ver como cortan a otro la lengua Y viceversa Mientras a uno le cortan la lengua Ver como le explotan a otro la cabeza Eso hace que los clientes Que los pacientes Le sientan mucho mejor sobre sí mismos Por ver que no son los únicos Que están siendo Irremediablemente A ver Esto La papelera Aquí no veo por qué no ¿Qué estáis investigando? Por Dios Ah Sí Completado Laringología Fantástico Bien por mí Yo que he descubierto Una enfermedad nueva Es incontinencia No la habíais descubierto hasta ahora No la habíais descubierto hasta ahora Hasta ahora cuando Oh Si hago esto así No me va a quedar sitio Para la Para el quirófano Sin duda Voy a tener que coger el otro edificio Para el quirófano A lo mejor he creado un par de salas demasiado grandes Véase La investigación Y el área de descanso Y aún así están como sardinas Ahí metidos Pero bueno Incontinencia Masticar Los cubitos de hielo De las bebidas Es que no puede ser Es que esas cosas no son buenas Y aparte Los dientes también fatal Síntomas Dolor Ir con frecuencia al baño Cura Dos cirujanos Están en los cálculos Sin rozar los bordes del riñón No me digas Estas cosas No tenemos No puedo construir el quirófano Soy pobre Hay gente Hay gente con incontinencia Anda y veste por ahí Enviar al paciente a investigación No veo por qué no A investigarte Los cálculos renales Eh Incontinencia Sí No me digas No tengo quirófano La cosa es que no he investigado el quirófano todavía Qué desgraciados Eh No ¿Quién viene ahora? ¿Quién ¿Quién ¿Tú otra vez? Creo que me está siguiendo Creo que sabe que tenemos whisky Pero esta vez no tenemos whisky El personal Murió en el accidente Entre comillas Accidente Del último hospital Ahora ya no tenemos los métodos Para hacer whisky Pero si quieres que te extraigamos órganos Puedes ir a Consulta aquí arriba A investigación Y Y ver si Podemos hacer algo por ti ¿Sientes que te pesan los riñones? No pasa nada Nosotros los quitamos Pero Vosotros Ser investigados Y a ver mamarrachos Si podéis de alguna forma Ah mira es verdad No me he acordado la máquina Nos meten ahí Uh El escáner super futurista Que no se parecen nada Los escáneres de verdad No ya tenéis Ya tenéis metido uno en el horno ¿Cómo demonios Habéis metido a dos a la vez? Creo que están muertos O probablemente sin órganos ahora A lo mejor es de la forma que estamos Organizando nuestra operación Super ilegal De la muerte ¿Habéis investigado Hablando de todo un poco? Ya No 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 han investigado Hemos mejor al cortador Todo lo que quieras Sí pero Pero ande mira King Jonun Por ahí Por ahí viene Necesito un par de médicos más Para que exploten cabezas Hablando de todo un poco No sé ya en todo esto Cómo organizar esto Porque es que ya digo que El quirófano es grande El quirófano es grandecito Así que con un cortador Y un explotacabezas A lo mejor me vale Esto estamos Pillándonos los dedos muchísimo Va a ser el hospital asqueroso Que estoy mirando Necesito médicos Médicos que quieran explotar cabezas Y puede que un loquero Ya que estamos Loquero investigador ¿Te gusta el cine? Entonces no Paso de contratarte Leal y amistosa Le gusta hacer clavados Sin embargo Tus finanzas andan mal No me digas 25.000 Venga Festival del humor Si es que no puede ser De otra forma Y tengo que ganar 20.000 Y ya estoy en el pozo Más de lo que Anda mira Carlos Arguiñano Ataca de nuevo Que por lo visto Sigue en televisión No me cabe en la cabeza ¿Cómo? Pero oye Contará sus chistes Buenísimos De Yo que sé Pero bueno No veáis la tele La tele es mala Y te chupa el cerebro Sin embargo Si queréis un espectáculo Tengo una idea Como aquí tengo sitio Hay una cosa que podemos hacer Porque me parece que hace falta Aquí un poco más de calor Necesitaría un radiador Aquí en los baños Para calentarse El ojete Ahí fuera Y ya que estamos Como el pasillo este es muy grande No sé si puedo Pero vamos a ver si puedo Efectivamente Vamos a poner asientos En primera fila Para ver a la gente Que está en el baño Ahora sí Esto es espectáculo Y no Verás Carlos Arguiñano Paciente cabezudo Lo hemos descubierto Por oler Quesos Que tienen moho Y ¿Dónde se ha ido Mi psiquiatra? Me cago en Tú, el nuevo Deja de hacer clavados Urgencia Que parezca que estás Moviendo el esqueleto Y eso Ya digo Maneja los controles Ocultos en la estantería Para que el esqueleto Mueva los ojos Y todo eso Y se ponga a hacer Bailes sensuales Mientras Mira fijamente Al paciente Que no tenemos aquí A ni Dios Tengo fama mal ¿Por qué tengo la fama mal? Ahora ya tenemos calor En los baños ¿Es por eso? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis liado? Yo no he sido Puede que haya sido yo Tenemos para... ¿Es porque desaparecieron Misteriosamente dos pacientes? En la máquina Esta bizarra Que no sé qué hace ¿Es por eso? Creo que es por eso No tengo ni puñetera idea Necesito Aumentar la investigación De... ¿Mejoras será? ¿Material de diagnosis tal vez? Tú te voy a bajar un 5% Que tienes mucho Fantástico A lo mejor las mejoras Me dan un poco igual Que fallen si quieren Material de diagnosis Creo que es lo que me va a dar Las salas que necesito O eso creo recordar Pero vamos Ya digo Hace años Que no juego a esto Y... La culpa la tiene la sociedad Yo que sé Todo va bien Todo va perfectamente bien Nadie está Haciendo clavados En lugar de pasar consulta Tú estás volviendo Aquí otra vez a mirar ¿No te has creído Que sí Sabes hacer clavados Es... Es extraño Es una habilidad un poco rara Pero... Pero sabe Fíjate qué cosas Oh no Ha venido a ver La sala de los surfistas No tenemos ningún asiento Hace falta poner bancos Bancos de emergencia 10 bancos Que por lo menos parezca Que estamos en obra Y no voy a poder poner este lado Y eso siempre me fastidia Tengo que hacer los pasillos Un poco más grandes Como de tres Pero no hay hueco Ahí Ahí Y lo más importante Oh Incontinencia A secuestrarte en la máquina alienígena Que hemos robado Importante Máquinas de bebidas Eso Ayudará a nuestros A los pacientes Con incontinencia seguro Y otra máquina Ahí ¿Por qué no? ¿Puedo poner otra? Que no tengan más remedio Que ver las máquinas de bebidas Cuando entran No puedo Lástima Espero no gastarme el dinero Cada vez que cancelo Nunca lo he comprobado ¿Puedo construir la cosa De que la gente No explote Cuando tienen ganas de mear? Tengo más aseos Oye tú Deja de meterte debajo del sofá Verdad Tiene un complejo Por saber hacer clavados Y la gente no se lo cree Y igual que las avestruces Meten La cabeza debajo de la arena Mete Medio cuerpo debajo del sofá Así que eso Pero bueno Dios No puedo mirar esta sala ¿Por qué Por qué torcí? ¡Ugh! No Ah y además tendría que desconfigurar Toda la La habitación esta Tendría que volverla A cancelar Y volver a crear Si quisiera cambiar Esa estantería Maldita sea Es otra forma De que los pacientes Se vuelvan más locos todavía Mirando la estantería Mal situada Solo por No culpa mía Definitivamente Bueno pues Creo que tengo médicos Y tal Aunque creo que solo Contrate uno aquí Debería contratar a otro ¿Le encanta montar Entre? No Esta es la zona del surf Es un estorbo Canta en un grupo De rock and roll Rock and roll Y surf Me vale Pero tiene que ser Rock and roll playero De este Uh Cirujano Cirujano es bueno E investigador me da igual Cirujano Investigador Con uno normalito Por ahora me vale Participo en un concurso Nada Ya tenemos un ganador de concurso Dos no podemos Rock and roll Surfero Ahora sí Ahora tenemos El ala medio Completada Siempre y cuando En algún momento Me investiguéis La cosa de investigar Que no tengo dinero ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con mi Fama? ¿Qué he hecho? ¿He insultado a alguien? ¿Es por la recepcionista? ¿Es porque no le gusta el surf? ¿O piragüismo? ¿Y pescar truchas con la mano? No estoy seguro Es una posibilidad Es porque no tengo pasta Pero De calor Estamos Más o menos Bien Lo cual es una novedad Se ha investigado Con éxito Rayos X ¿Tomo? Oh No No Demasiadas cosas No tengo pasta ¿Cómo hago yo esto? Tengo que pedir más préstamos Y además Mi sala de diagnóstico Mi ala de diagnóstico Está Llenísima Tendría que quitar Toda la sala de descanso Esta de mierda Y poner un rayos X Aquí en medio Para que la gente Podamos recibirla Con una buena cantidad De rayos X Al cerebro Que seguro que no es mala Para nada Bueno pues Esto va a ser Un batiburrillo Interesante Supongo que tendré Que investigar Rayos X Aquí Sin venir a cuento Cuanto tamaño Creo que es una sala pequeña Es lo único bueno Madre que me parió ¿Cuánto préstamo Puedo pedir? ¿40.000? De perdiosa al río Pero la vamos a liar ¿Sala pequeña? No, sala pequeña ¿Qué demonios? ¡Guau! No recordaba Que rayos X Fuera tan grande Pero ahora que lo pienso Sí, ya sé que sala es Ni siquiera lo puedo poner El otro ala Si quisiera Rayos X Enorme Medio hospital ¡Uh! Urgencias Que espero que no vengan Con incontinencia ¡Emergencia! ¡Hemorroides! ¡Cuatro personas con hemorroides! ¡Rápido! Hacer potingues Hacer potingues Con Menor cantidad de Porcentaje de whisky Que normalmente Pero Potingues igualmente Se los van a poner en el culo Tampoco hace falta ¿Te la visita a tu hospital? ¡Quin Yonun declaró! ¡Qué hospital tan eficaz! Eh... Intentaré no Bombardearlo Eventualmente Eso es bueno Supongo Para nosotros Ahora el caso Es que tengo pasta ¿Me merece la pena Abrir el nuevo ala? Tal vez ¿Qué? Lo peor que puede ¿Para qué forma es esa? El caso es que necesito Meter aquí rayos X Y el quirófano Que son salas grandes Sí Vamos a poner una sala De radiación Al lado de donde Vamos a abrir a la gente Con las defensas Súper bajas Y Míralo Aquí está el quirófano Me lo acaban de dar también Fantástico No puedo esperar Para abrir pacientes Y quitarles La vejiga Pues A ver cómo hacemos esto Tiene cine de sobra No, 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 no Toque lo Weber ¿Qué le da? ¿Rayos X primero? Es que como es una sala Tan grande Necesito ver Y además Es que es Es grande Grande Este tamaño No sé si va a ser suficiente Voy a ver Dónde meto yo esto Un mostrenco Este El quirófano Lo tengo que poner al lado Dije que lo voy a poner al lado Lo voy a poner al lado Así que Probablemente sea aquí Perfecto Encaja Ya veréis Esto va a ser una obra de arte Por supuesto Muchas ventanas Para que la gente pueda recibir su dosis de radiación Otra más aquí No veo por qué no Odio esta sala Porque el cacharro este Es gigantesco Y luego está El propio Mira No encajan Te lo puedes tú de creer Tienes que Tienes que meterlo A la fuerza Muchas ventanas Es que Tiene muchos huecos Donde no se pueden poner cosas Y esto Y esto un poco raro Tal vez aquí Puedo meter ¿Por qué no puedo meter esto? Uy Odio esta habitación Se puede meter Con el tamaño mínimo Pero cabe justico Sí, sí Están investigando cosas Me parece estupendo Eh Ahí Qué sala más Lo que quiera ser eso Dos radiadores ¿Por qué no? Planta papelera Dos plantas Al lado de la radiación Para que se mueran Un radiador Aquí Otro radiador Aquí Una planta Aquí Y otra planta Recibiendo Rayos X Para que cuando la planta Empiece a mutar Lo podamos ver Y nos demos cuenta Si tenemos que parar o no Rayos X No me he fijado Que me decían No sé si necesito Algún tipo especial De médico Eh No tengo dinero Para hacer el quirófano Guay ¿Por qué No estáis comprando Refrescos Si se puede saber Hemos curado A los pacientes Supongo que sí ¿Qué tal? Eh Le habéis dado El remedio Os habéis ido por ahí De piragüismo ¿Qué hacéis aquí? Sé que os gusta mucho El surf Y el tío este está cantando Canciones De rock and roll En plan surfero Pero Pero iros a trabajar O hacer algo No hay vómito Que limpiar Ni nada ¿Por qué tengo tan baja la fama Y por qué estoy perdiendo Basta Es el préstamo Que me come Si es que no No podía hacer otra cosa Bueno sí Podría haber organizado Mucho mejor El espacio Pero Pero tú ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Y me baja la fama Por no poder Operar a la gente Tengo a los médicos Para operar Tengo todo Pero no tengo el dinero Y no puedo pedir Más préstamo Ni de coña Sí puedo pedir Más préstamo No sé por qué Vamos Esta vez no me pienso esperar Quirófano Dime que cabe aquí Maravilloso Me encanta Así por lo menos Se queda medio estructurado esto Ventanas Por supuesto Y sobre todo Desde los rayos X Que puedan ver Como abren al otro Y esto 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 Son las medidas de seguridad Tenemos los rayos X Con ventanas Porque Ea Que es lo peor Que puede pasar La sala de operaciones Esto Para que se cambien Los médicos Desinfectante Al lado De los rayos X No veo por qué No para desinfectarse Las manos Esto No sé La máquina de rayos X ¿Ah? Ok No sé por qué se llama Máquina de rayos X La cosa esa Pero se va para ver A los pacientes Y tal Eeeh Un radiador Dos plantas Papelera Extintor No veo por qué no El extintor Aquí Un radiador Por aquí Se da cabrón El tío ha venido Para tirar una cáscara De plátano Y se va De verdad Que te he visto Y aquí un par de plantas Para que se olviden Que le están hurgando Dentro A la gente No les No tenemos presupuesto Para darles anestesia Ni nada Así que Les ponemos a oler Las flores A ver se le olvida El hecho de que tienen A gente haciendo cirugía Invasiva En su cuerpo No funciona generalmente Pero No hay dinero para más Personal ¿Dónde están mis cirujanos? Oiga Cirujanos Cirujano ¿Dónde pijo estáis? Tú No recuerdo Cómo le podía coger ¿Tú qué haces pasando? Consulta No puedo Que no se me olvide Gráfico de 2001 Madre mía El futuro Tengo el sueldo Literalmente igual Que el resto No sé cómo funciona eso ¿Fallecimiento 2? Siento que no he estado pendiente Que no me he enterado De las muertes No les hemos dado Un buen funeral Como estoy Números rojos Hospital no cura Que nos dices Que hace a los pacientes Ya lo sé Pero los hemos guardado En el almacén temporal Este En la máquina del tiempo Para que se conserven Frescos Si queremos Luego yo que sé Hacer Una barbacoa Cuando vayamos a pescar truchas Pues también tener un poco De opción de carne Para quien no le guste El no Ok Presta más atención De eso nada El misterio de sanidad Quisiera aprovechar La oportunidad Para felicitarte Por el impresionante valor Que han cazado tu hospital Ya lo creo Me he gastado todos los cuartos Y soy pobre ¿Cuánto me das? Reputación Reputación me viene bien Pero quiero dinero Dame dinero Has ganado este premio Por el bajo índice De fallecimientos No como dice esto Estupendo Mi más sincera Felicitaciones El año pasado El número de curaciones Fue superior al de fallecimientos Bastante raro sería que no Y se me ha olvidado Que los trofeos También son cosas Oh 6.000 de pasta Gracias La Fundación Nacional De curaciones Desea premiarte Por haber curado Un gran número de pacientes El año pasado Dándome El gallardón El galardón No gallardón Es distinto Bastante A mayor sanador Sin embargo Me ha dicho Que no curo con eficacia Y me ha quitado pasta El desgraciado Has ganado el premio Nobel De VIP Ejemplares Todos los que visitaron El hospital El pasado Elogiaron mucho Me visitó King John 1 Nada más Y a lo mejor Tampoco espaciarse mucho De su palabra Bien A hacer operaciones Y si tienes frío Y si tienes frío Te aguantas Y tú Deja de mirar Cómo se cambia Por Dios No tienes nada que hacer Y debería tener otro Cirujano Tú mismo Ah sí Es verdad Que los tenía Los dos pasando Aquí consulta Que no consulta Investigando Que tenía la gente Pues ahora no investiguéis Tanto Y empezar a remover Remover cosas Dentro de cuerpos De los pacientes Y aquí entonces Puedo poner las dos A las que tenía Inicialmente planeadas Y si algo más Pasa Tengo este espacio O sea Que he podido salir Del bache Más menos No me vendrían mal Un par de médicos Más de todas formas Todo está demasiado Cualificado A tu casa Toca el violín Eh Huele a repollo ¿Queremos que la gente Huele a repollo? Este es el barrio Pijo se supone Es un hospital Con fama De estilo A whisky No No Esos son nuestros Antiguos hospitales Tenemos que alejarnos De lo viejo Para dar paso A lo nuevo Colección aposabasos Me parece Una buena cosa Que tener También no me estoy fijando En el sueldo De mis médicos Pero ¿Qué le den? Paso de mirar De estilo a whisky Que no Provoca accidentes Me parece que mejor no Arrogante y engreído Entonces sí Ahora Cuando Bien Ya está Ahora tenemos al personal Que necesitamos Seguir veniendo Por nuestras drogas No son whisky Pero Es bosca Somos rusos ¿Qué pasa? Pero les gusta pescar Así que son buena gente Supongo De lo mejor no No son No son Los No son ¡Gracias!